Vamos a ver cuantos me marcan de empate Estos andan bravos Es que este va para allá y se pasa por acá, está loco Uy, eso es agua, anda ahí atrás Aquí andas esta babosa, ah mira, mira Y si no te lo tomas, lo hayas de tirado No, sirve de emergencia Porque ando, ando Si es que si es cierto, anda medio cómodo Uy, está yendo aquí Y no podemos salir por la de A1 a 14 A la zona 5 No, por toda la Ay, como lo he pensado Ay, la durita, mi querida Creo que es que dice la otra Otro número que ha habido Tras la altura Quedera Oh, yeah No, no, no No, no No, no No, no No ¿Y aquí por qué hay tantos conos? A ver qué pasa aquí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, el pastel hubiera me llevado a tomar Ay, qué cierto En 300 metros Turn left on Calzada, Dorotea, Guamage, Flores Supongo La calle de los polines Turn left on Calzada, Dorotea, Guamage, Flores Cuida de ese parece a tu prima, mira Mira, ese pelo no te me lo voy a cortar Redondo es uno que no es tostado Que tiene como harina encima Pan de manteca, Oscar, redondo Que tienen como una cosa blanca encima Conchas creo que se llama Aquí se pasaron, te dije llave Sí, Jabel Ajá En 2.8 kilómetros Turn right on Jina Avenida A ver Calzada de chicharrones Pero no están todavía, están preparándolo Están matando el cochito Cómo me gustan esos árbolitos Miracolito Estaba viendo el de la casa Ya no te hecha tanta flor, va ¿Vos? ¿No corto? No Está todo Sí, de hecho Ya hoy lo vi ya no tenía mucho Unas tres tiene Vaya porque todas las botó Sí, de ese, ese mero Lleva unos cuatro cachitos Unos cuatro redondos Y los cuatro tostados Que son como lenguas Y ese es el que va manejando Puro loco Puro loco Lleva prisa Mira ese edificio Ay, mira Quizás quiere ir al baño Quizás Quizás La mujer lo está engañando Tal vez sí Se le están quemando los frijoles Tal vez sí Mira que feñito Cachito Le recabió su carita Hayes 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 Quédilla Trabajo Trabajo Te Gracias por ver el video 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 Turn right on Hello Hello Buen día See? See? Bye 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 Thank you Bye 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 Gira levemente a la derecha con dirección a Boulevard Liberación, Pan American Highway. Gira levemente a la derecha con dirección a Boulevard Liberación. Gira levemente a la derecha con dirección a Boulevard Liberación, Pan American Highway. Gira levemente a la derecha con dirección a Boulevard Liberación. Gira levemente a la derecha con dirección a Boulevard Liberación. Gira levemente a la derecha con dirección a Boulevard Liberación. Gira levemente a la derecha con dirección a Boulevard Liberación. Gira levemente a Eğer Canopen. Gira levemente a la derecha con à Boulevard Liberación. Gira levemente a la derecha con dirección a Boulevard Liberación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dirígete al oeste por Boulevard Liberación, Pan American Highway. Continúa durante 15 kilómetros. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver si ahorita por lo menos no hay tráfico en San Lucas. Ay, primero Dios que no quiero comer. Ya no hay tráfico en San Lucas. Mira que lindo. No hay tráfico en San Lucas. 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 Sí, pero no hay tráfico en San Lucas. No, no hay tráfico en San Lucas. No hay tráfico. No, no, no. Ahí va. De ambos lados, por favor. De ambos lados, por favor. Si ya no hay desayunos, están los chorizos de café. No hay desayunos. ¿Ya viste, Salucas? La retención de Salucas. ¿De cuánto tiempo dijo? Catorce minutos en cuatro kilómetros. 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 Estimated time in traffic, 16 minutes. Estimated time in traffic, 16 minutes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. El embudo de allá atrás se sirvió para que viera menos tráfico. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No, no. No, no. Diríjete a entregarse. Pan American Highway K1. Continúa. Continúa por Pan American Highway durante 800 metros. Gracias. Bueno, no. Comemos en San Cayetano. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Sigue derecho durante 15 minutos Hacia K1 Occidente Libramiento Chimaldenango Ay, abrieron aquí el río Dirígete al noroeste por carretera interamericana Pan American Highway Continúa por carretera interamericana durante 19 kilómetros Y el río Ahí va esa, mira, esa la tiene bien cuidada. ¿Cuándo? Y tiene su logo de protección. Dirígete al noroeste por carretera interamericana Pan American Highway hacia Calhoun Occidente. Pan American Highway Continúa por carretera interamericana durante 16 kilómetros. ¿Cuándo? 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 Gracias por ver el video 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 Thanks por ver el video Hora y 21 minutos hacia el futuro, bajar velocidad. Hora y 21 minutos hacia el futuro. 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 La mayor parte. Hora y 21 minutos hacia el futuro. 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 para que la podamos reservar vienen cantidades limitadas con 500 quenzales la podría reservar hubiera alguno de los otros modelos que tenemos ahorita te puedo ofrecer unas que están en 8 mil con 500 de descuento a 7 mil 500 contéstale contéstale ¿qué onda? ¿qué onda? hola ah, de veras ¿y cómo llegó? tranquilo ayer me llamó la delby y me lo pasó ¿qué lejos son tus niños? gracias ajá yo no tengo dinero ajá ajá señor envidioso el que la es que está delby me llama y me dice hola, hola ¿cómo está bien? y le estaba hablando con Estela ajá sí me dijo con Estela me llamó ayer ajá sí me dijo sí yo también hablé con ella ajá qué bueno con mi hermano mi hermana no lo quiere saludarme y me lo pasó a saber juntos andaban ajá y me lo pasó y solo me saludó solo me saludó mi tío y luego me dice fíjate que se está quedando sin carga el teléfono mi hermana te la voy a pasar y luego me iban a llamar ajá por eso no me saludó mi tío chau chau Gracias por ver el video 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 ¿Sí? ¿De cuáles no había? 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 ¿No incluye la prueba? No ponerte en el mismo plan de ellos ¿Por qué Udo el que se friega vas? Porque allá no creas Lamentablemente Todos Todos dicen Espérate